Yo borraba mucho tiempo y Dios te desafía en donde iba Y se arroba hacia el amor y el amor y el amor y el amor Y después se sentía en el mundo que se quita la maldita Amor y el 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 amor Y después se sentía en el mundo que se quita la maldita Amor y el amor y el amor y el amor Amor y el 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!